Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Balareso. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos martes, empezando ya una nueva jornada. Continúan las movilizaciones en el país. Han transcurrido algunos sucesos durante esta madrugada. El presidente Guillermo Lazo dando a conocer que se procederá a la detención de aquellas personas que atenten contra los bienes públicos o que comentan actos vandálicos. Y acto seguido, pues se dio a conocer que fue detenido el presidente de la Conalle, Leonidas Issa. De eso estaremos hablando en breve. Pero también contarles quiénes estarán en nuestro segmento de entrevistas. Homero Casanier, viceministro de Gobernabilidad, nos acompañará esta mañana para ampliar los detalles precisamente de lo que ha ocurrido durante la jornada de movilizaciones el día de ayer y durante esta madrugada. Y también estará con nosotros Iván Correa, secretario general de la Administración Pública y Gabinete. Y aquí empezamos, analizando la jornada de movilizaciones en el país. Misiones distintas de ese primer día que se cumplió de esta jornada de protestas, el día de ayer, iniciado por la Conalle y otras organizaciones sociales. El gobierno, desde su punto de vista, diciendo que no tuvo la convocatoria esperada y desde la Conalle diciendo que el gobierno trata de minimizar más bien el impacto que tuvo este primer día de movilización. Ya durante horas de la tarde, si bien en la mañana, hubo ciertos bloqueos en algunas vías. Las autoridades de gobierno decían que el 90% estaba habilitada y en un 10% de las carreteras del país se mostraban algunos cierres, como por ejemplo en la Panamericana Norte o en Cotopaxi. Ya en horas de la tarde, el balance por parte de las autoridades fue distinto. Hablaron ya de un incremento de violencia en estas acciones de protestas. Dentro de eso se mencionó secuestros en el sector de Saraguro, en Loja, el incendio de un vehículo de la policía en Molleturo, por ejemplo, el bloqueo que se hizo a siete ambulancias para que puedan trasladar a pacientes debido a la protesta. Y ese tipo de actos, también sumados los actos vandálicos que se vieron en el Centro Histórico de Quito, por ejemplo, por estudiantes del Colegio Mejía, el hecho de los anuncios posibles atentados a los pozos petroleros, lo que llevó a que estos sean militarizados, es lo que puso en contexto las declaraciones del presidente Guillermo Lazo de esta madrugada, donde anunció que la ley es para todos y que no se permitiría que se proceda con este tipo de hechos violentos y que serían detenidos los autores intelectuales y materiales. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lazo. El día de ayer se produjeron actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales que deben responder al pueblo ecuatoriano. Por eso, se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar porque nadie está por encima de la ley. Los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar el caos. Quienes cometan actos vandálicos van a responder ante la justicia y ante el pueblo ecuatoriano. Y minutos después se difundieron estas imágenes que ustedes están viendo y que corresponden al operativo que realizó la policía acompañada también de militares para la detención del presidente de la Conalle, Leonidas Isa. Esto se dio en el sector de Pasto Calle, en Cotopaxi, donde estaba desde el día de ayer el dirigente indígena haciendo base para desde ahí tomar las riendas de esta jornada de protestas. Ese es el momento entonces en que él fue detenido y esto ha llevado a que la Conalle se pronuncie haciendo un llamado de radicalización de la protesta para exigir la libertad de Leonidas Isa. El presidente Guillermo Lazo, como lo decía en su mensaje, los detenidos pasan ahora desde la Fiscalía y corresponde ahora a la Fiscalía y a la Justicia actuar y hacer lo que corresponde por ley. Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado sobre otras detenciones ni, de hecho, tampoco sobre este video que circula desde la madrugada y donde se ve el momento preciso en que es detenido Leonidas Isa. ¡Déjale, Patricio! ¡Patricio, déjale! Bueno, nosotros tenemos a nuestros equipos desplegados, como ustedes lo vieron desde el día de ayer, cubriendo los distintos puntos del país para darle seguimiento a esta movilización que empezó la madrugada de ayer. Está Vanessa Robles, Estefanny Paz, Paul Cuello y Juan Miguel Rodríguez. Quiero empezar precisamente el contacto con Juan Miguel. Él está en la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito dándole seguimiento a la detención de Leonidas Isa esta madrugada. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal, Lidys? Amigos televidentes, muy buenos días. Alrededor de las 12 horas con 40 minutos de la madrugada de este martes 14 de junio fue detenido efectivamente el presidente de la CONAE, Leonidas Isa, y se dice que fue trasladado hasta aquí, hasta la unidad de flagrancia, en la avenida Patria, en el centro norte de Quito, donde nosotros nos encontramos. Como tú ya bien lo decías, la detención fue en el sector de Pasto Calle, en la Panamericana Sur, provincia de Cotopaxi. Eso lo dijeron los dirigentes indígenas en una rueda de prensa alrededor de las 3 de la mañana, donde también participó Senaida Yaisacama, vicepresidenta de la CONAE, y que también hizo aseveraciones y dijo que es responsabilidad del gobierno cualquier cosa que le pueda suceder al presidente de la CONAE. Y a esta hora de la mañana, como podemos observar, hay un gran contingente de uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas resguardando este lugar. Toda esta calle se encuentra vallada, no hay tránsito vehicular, está cerrada la calle de la avenida Nueva Octubre, de la avenida Amazonas. Así que si usted tenía pensado venir por este sector, tome todas las precauciones del caso. Reiteramos, aquí se encontraba, aquí se estaría detenido, estaría detenido el presidente de la CONAE, Leonidas Ise, y según lo que nosotros también pudimos conversar, los movimientos indígenas han anunciado que se van a trasladar hasta este lugar para pedir la liberación de su máximo líder. Hasta aquí la información, regresemos con ustedes. Muy buenos días. Juan Miguel, antes de despedir este informe, quiero preguntarte rápidamente si además se conoce de algunas otras detenciones o solamente la del dirigente indígena de Leonidas Ise. Según la información que tenemos, solo tenemos conocimiento que ha sido detenido el líder del movimiento indígena y de la CONAE, Leonidas Ise. No tenemos conocimiento o información de alguna otra exención adicional. De saberlo, nosotros le podemos comunicar oportunamente. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Vamos a estar atentos a los informes que se generen desde la unidad de Flagrancia, donde tú te encuentras. Y ahora quiero darle paso a Stephanie Paz. Ella está en el EQ911 en Quito. Estefi, buenos días. ¿Qué se puede monitorear hasta ahora, quizás a través de las cámaras, de cómo se desarrolla este segundo día de movilizaciones? Cuéntanos. Así es, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenos días. A esta hora, desde aquí, desde el EQ911, se reportan alrededor de 60 cierres en distintas zonas de la capital del país. Vamos a revisar a esta hora algunas de las cámaras aquí en la capital. Ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, la avenida General Rumiñahui. El tránsito está fluyendo con normalidad. No hay mayor inconveniente. Están circulando vehículos livianos, así como buses, todo tipo de vehículos. No hay problemas sobre la autopista General Rumiñahui. Vamos ahora a la entrada norte de Quito, en el sector de Carapungo. De igual forma, hay libre movilidad, no hay restricciones vehiculares. Los vehículos están circulando con completa normalidad. Conocemos que hay uniformados que se han desplegado en distintos puntos. Sin embargo, en esta zona está totalmente normal la circulación. Lo propio ocurre en el ingreso y salida sur de Quito. Ustedes están viendo ya en este momento imágenes en la zona de Tambillo. Pero ustedes pueden observar, no hay ningún problema tampoco en este sector. En donde sí se registra a esta hora inconvenientes en cuanto a la circulación vehicular, es sobre la avenida Patria, debido a la unidad de flagrancia y este fuerte contingente policial. Ustedes ya lo están viendo en imágenes a esta hora. Hay gran cantidad de patrulleros, de uniformados también, que se han concentrado en los exteriores de la unidad de flagrancia. Recordamos, este cierre vial está desde la avenida 10 de agosto hasta la 6 de diciembre sobre la avenida Patria. Pero para que nos comente un poco cómo avanza hasta el momento esta jornada de movilizaciones, estamos con el director del ECU 911, Juan Zapata. Muy buenos días. Buenos días, Tefi. Sí, la novedad ahora, lo que usted lo decía, lo que estamos viendo en cámaras. Nosotros teníamos ayer un cierre en Machachi, ese está habilitado, es decir, ya la provincia de Pichincha por la parte sur, ya no tenemos complicaciones, sí en la parte norte. Es decir, mantenemos casi el mismo, digamos, distributivo de cierres que teníamos el día de ayer. En 10 provincias, 60 eventos pequeños, cerca de 6 mil personas durante todo el día, lo cual era la expectativa mucho mayor. Hoy tuvimos ese número. Y estamos monitoreando, estamos activados 24 horas. Los centros de ECU a nivel nacional son parte de los PMU. Estamos todo el tiempo en contacto directo. Esperemos ver qué es lo que ocurre el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Nosotros desde este punto estaremos pendientes también de toda la información que se genere. A las 8 de la mañana, las autoridades del gobierno nacional y municipales tienen previsto también emitir esta tercera evaluación sobre esta jornada de movilizaciones convocadas por el sector indígena. Nosotros nos mantendremos en este punto y, de ser necesario, realizaremos un nuevo enlace para contarles cualquier novedad. Cuando son las 7 de la mañana, con 11 minutos, regreso contigo, Liza Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenos días. Buenos días también para ti, Estefi. Muchísimas gracias por ese reporte desde el ECU 911 en Quito. Ahora vamos inmediatamente, 7 y 11 de la mañana, con Paul Cuello. Él está en el sector de la Panamericana Norte, el sector donde ayer sí hubo el cierre, el bloqueo de vías. Paul, ¿cómo amanece hoy? Cuéntanos. Liza, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Pues es la única vía acá en el norte de la capital que sí, continúa cerrada desde ayer, desde las 12 de la noche. Como pueden observar en imágenes, los manifestantes han pernoctado acá en este sector, han amanecido a quemar llantas, han amanecido a quemar ramas. No hay paso de ningún lado, ni tanto del norte como del sur. Y hemos podido evidenciar durante la mañana a cientos de ciudadanos venir desde varios puntos de acá, de la provincia de Pichincha, como de Cayambe, Tabacundo, de Pedro Moncayo, personas que han salido a las 3 de la mañana, 3, 3 y media de la mañana, para poder llegar hasta Calderón, donde ya el transporte público está operando con total normalidad en ese sector. Aquí, como pueden observar, pues los manifestantes continúan, incluso nos manifestaron los dirigentes que se van a ir sumando de a poco durante el transcurso de la mañana, más manifestantes, rechazando justamente la detención de Leonidas Issa. Pero no es el único sector. Más adelante, como les indicamos, Cayambe y Tabacundo, también se registran manifestaciones y cierres de vías. No vemos la presencia de la Policía Nacional, tampoco de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Eso nos ha llamado muchísimo la atención y lo que están haciendo los taxis de este sector es trasladar desde este punto donde nosotros nos encontramos hasta donde ya está operando con total normalidad el transporte público. Hay pocos carros que les dejan circular, de gente que tiene alguna emergencia o que se va a dirigir a algún lugar, pero son habitantes de acá mismo, de San Miguel del Común, de este sector donde se mantiene cerrada la vía. Nosotros permaneceremos acá, esperemos que la Policía Nacional en los próximos minutos llegue hasta este punto a tratar de habilitar la vía que continúa cerrada. Permaneceremos acá, Liz, y le estaremos contando detalles. Tú con más, amigos, buenos días. Gracias, Paul. Buenos días. Atentos a tu reporte siempre. 7 y 19 de la mañana, le quiero dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos a esta hora, a Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad. Empiezo preguntándole sobre lo que ha sucedido esta madrugada, la detención del presidente de la Conaya, Leonidas Issa, esto tras que el presidente hiciera el anuncio de que iban a detener autores intelectuales y materiales de los actos vandálicos en estas protestas. ¿Es la única detención que se ha registrado hasta el momento, viceministro? Muy buenos días, Liz. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, efectivamente, el gobierno del presidente Lazo es un gobierno democrático, un gobierno que respeta la libertad, que respeta el derecho y las formas pacíficas de expresarse, que respeta la libertad de expresión, pero no vamos a tolerar el caos, la anarquía y el vandalismo en el país. Tiene que saber el pueblo ecuatoriano que el día de ayer, durante las movilizaciones, la Policía Nacional, la Fuerza Pública, no reprimió. Más bien tuvo acciones preventivas de diálogo, de indicarles a los manifestantes los presuntos delitos que podían estar cometiendo al cerrar una vía, al suspender un servicio público, y no hubo una sola acción de represión. Pero hay que decirle también al pueblo ecuatoriano, en el transcurso de la tarde, de la noche, se destruyeron vehículos públicos, vehículos privados. Hubo una quema de un patrullero en la vía Cuenca-Molleturo. Despedazaron llantas entre La Tacunga y Quito, en el límite de las dos provincias, entre Cotopax y Pichincha. Despedazaron vehículos, gente clamando, no me despedacen las llantas, rompieron parabrisas, intentaron entrar a florícolas, lecheras, a empresas agricultoras. Eso no puede suceder ni se puede permitir. Y es por eso que en la madrugada se produjo la detención del presidente La Conalle, porque no podemos violentar la ley. El Ecuador no puede dar un mensaje de impunidad. Un Estado no puede dar un mensaje de impunidad. Que se haga lo que se da la gana, que se paralice servicio público, que se cierre vías, que se provoque destrucción de bienes públicos y privados, que no le pase nada. Ahora, pero ahí, viceministro, desde el punto de vista del gobierno, se estaría actuando como un autor intelectual. Pero se habló también de materiales. Y el día de ayer veíamos, como usted lo ha mencionado, este incendio de un vehículo policial. Se habló de policías que estuvieron retenidos, estudiantes del Colegio Mejía también haciendo actos en el centro histórico. ¿Esto es una decisión que abarcará a todos aquellos que hayan entonces actuado de esa manera durante esta jornada de protestas? Mire, en el caso de los estudiantes, lo dijo la ministra de Educación ayer en la rueda de prensa, son menores de edad. Ahí hay un análisis de las posibles sanciones administrativas. Y si se han cometido temas ya de destrucción de bienes públicos o privados, también tendrá que analizarse en el tema de la justicia. Pero en este caso puntual, mire, la ley es clara, el Código Penal es claro. En su 346 establece que quién bloquee, quién entorpezca, quién suspende un servicio público. En este caso, cerrar una carretera, impedir el paso, la movilidad y el derecho que tenemos los ecuatorianos a movilizarnos tiene que ser sancionado. Además, hemos visto durante estos días ya no solo discursos de reivindicación o con un objetivo claro hacia una lucha social legítima, sino también hemos visto discursos desestabilizadores, discursos que pretenden ir en contra de la Constitución y de la democracia, hablar de bajarse al presidente, hablar de generar caos en el país y destrucción a todo nivel. Eso no se puede permitir. Y aquí todos somos iguales ante la ley. Tenemos que responder si es que cometemos actos ilícitos. Y en este caso se cometieron actos no solo ilícitos, sino delincuenciales y vandalismo en las movilizaciones durante la tarde y noche de ayer. Ahora, y el presidente decía en su mensaje de esta madrugada que ahora corresponderá a la Fiscalía y a la Justicia, ¿no?, actuar y hacer lo suyo. En este caso, ¿la investigación o los delitos serían paralización de servicios, rebelión, pudiera ser, en lo que se marque esta detención del presidente de la Conay, entonces? Así es. Mire, hay varios presuntos delitos que se cometieron el día de ayer. Como le digo, hubo intento incluso de violentar las puertas, los ingresos a propiedades privadas, obligando a los trabajadores a que salgan a manifestarse. Destruyeron neumáticos de camiones, de buses que transportaban a los trabajadores. Entonces, repito, la destrucción de un patrullero en la vía Cuenca-Molieturo-Naranjal. Entonces, aquí se configuran varios delitos, además de la paralización de servicio público. Mire, Liz, ¿quién responde, más allá de esos actos que van a tener que responder a la ley, a la justicia, ¿quién responde del campesino que no pudo sacar ayer la leche, de las cosechas que no llegaron al mercado, del estudiante que no pudo llegar a su escuela, a su colegio, del trabajador que no pudo llegar a trabajar o a vender sus productos? El Ecuador necesita reactivarse, no paralizarse. Y peor aún, con violencia, con caos, es lo que pretenden ciertos actores que tienen un discurso, no solo de reivindicación, un discurso político, porque cuando no hay objetivos claros y hay un sinnúmero de temas que se están pidiendo en este pliego de peticiones, se trata de motivaciones políticas más que reivindicaciones justas y legítimas de ciertos grupos sociales. Ahora, claro, fue detenido el señor Isa, pero igual ese discurso lo mantienen quienes han respaldado desde otras organizaciones también esta protesta, ¿no? Y ante eso incluso han anunciado que se... un llamado, han hecho un llamado más bien a radicalizar la protesta exigiendo la libertad de Leonidas Giza. Mire, el gobierno está dispuesto al diálogo. Nosotros podemos sentarnos a dialogar con todos los sectores políticos y sociales, pero sobre temas que son de interés y que construyen. Si el movimiento indígena desea trabajar, por ejemplo, en ampliar los créditos que está dando el gobierno para los sectores rurales, conversemos, en sistemas de riego, en bajar los precios de los insumos agrícolas, en buscar mecanismos, conversemos. Pero ya cuando existen motivaciones en otro sentido que van con intentos de desestabilización, con intentos violentos de paralizar, entorpecer y coartar el derecho de los ciudadanos, que necesitamos vivir en paz, que necesitamos desarrollo económico, no puede ser posible, Liz, que después de una pandemia tan dolorosa y cuando estamos tratando de sacar la cabeza del agua, de respirar el dolor que sentimos de perder a familiares, amigos, vecinos, y que ahora necesitamos reactivarnos, llamen a quemar llantas, a paralizar, a generar caos en el país y a impedir el correcto desenvolvimiento de las personas que necesitamos hacer las actividades diarias en bien de todo el Ecuador. Y ahora, claro, la pregunta y esa pregunta que se hace al ciudadano es ¿qué puede llegar a pasar o cómo va a derivar de aquí en adelante esta jornada de movilizaciones? Considerando que el gobierno, desde el fin de semana, viene reiterando esa apertura al diálogo, no ha recibido una respuesta a la misma, más bien es este anuncio de que se van a radicalizar las protestas y parecería que tras la detención del señor Iza, toda posibilidad de diálogo con aquellos que han iniciado las movilizaciones estaría rota. Mire, el gobierno está abierto al diálogo con los sectores que quieren dialogar. Yo le pongo un ejemplo de con quienes hemos venido trabajando, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con los alcaldes, con el Consorcio de Gobiernos Provinciales, con los prefectos, con los transportistas, con los artesanos, con la Central Única de Trabajadores, dispuestos a dialogar con los líderes indígenas que quieran trabajar en proyectos en desarrollo para sus sectores rurales. Pero en aquellos que hoy están bloqueando las carreteras o que han protagonizado los hechos que usted mencionaba al inicio, estos hechos vandálicos, no tienen la intención de dialogar. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Tras la detención de Leonidas Iza, seguramente eso va a caldear los ánimos y ya la protesta pudiera dejar de ser lo pacífica que ellos decían que estaba haciendo en su momento. Como usted lo menciona, hay ciertos sectores que no quieren el diálogo, no quieren el consenso, no quieren un estrechón de manos y no quieren que al presidente y al gobierno le vaya bien y por ende que a los ecuatorianos nos vaya bien. Mire, los ecuatorianos no somos tan diferentes. Si preguntamos a todo el país quién está de acuerdo en que se tiene que mejorar la salud, la educación, la seguridad, en mejorar la vialidad, en atención a personas vulnerables, tal vez todos los ecuatorianos estamos de acuerdo. A veces disentimos en el cómo, en cómo llegar a esos consensos, pero hay ciertos grupos que generan una oposición destructiva y que no quieren que el Ecuador avance hacia adelante y quieren este escenario de romper el diálogo, de no sentarse. Cuando el presidente de la República invitó a la Conaye y a casi 50 líderes indígenas, planteó la posibilidad de mesas de trabajo, como se dio, por ejemplo, con los transportistas, y la Conaye no aceptó sentarse. Eso quiere decir que ellos no buscaban llegar a consensos, sino a imponer sus mandatos como ellos lo mandan. Y eso no es lo adecuado en una democracia. Pero, ¿cómo se prepara el gobierno? ¿Cómo prevé enfrentar esta radicalización de la medida que ya se anuncia desde las bases de la Conaye y que pudiera generar ya otro tono? Ayer en la mañana vimos un cuadro dentro de estas protestas. En la tarde ya el nivel de violencia comenzó a subir y ahora el gran signo de interrogación gira en lo que puede pasar en el transcurso del día. ¿Cuáles serán las decisiones que se tomen de un lado y del otro? El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue claro y nosotros actuaremos con la Constitución y la ley en la mano. Mientras se quiera generar un escenario de diálogo, un escenario de consenso, un escenario que sirva para la gran mayoría de ecuatorianos, no solo de grupos puntuales o grupos específicos, estaremos dispuestos a trabajar en conjunto. Pero, pero, si existe una radicalización, si existe protestas que sigan violentando la ley, que sigan generando caos o a lo mejor destruyendo bienes públicos, privados, enfrentando ecuatorianos, tendremos que actuar con lo que manda la ley y con lo que se ha hecho la madrugada de hoy, detener a quienes provocaron estos escenarios de vandalismo, estos escenarios de violencia y estos escenarios en donde ha habido destrucción de bienes en el país. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevistas al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier. Que tenga un buen día. Gracias a usted. 7 y 35 de la mañana, estamos viendo una amplia imagen de Guayaquil, así luce a esta hora. A propósito de esta imagen, contarles que toda la jornada va transcurriendo con normalidad, no hay cierre de vías, no hay ningún problema generado por estas protestas acá en la ciudad de Guayaquil. El día de ayer fue esa también la tónica y al menos así amanece el puerto principal. Pero queremos ver qué pasa quizás en otros puntos de la provincia del Guayas, también quizás en Santa Elena y para eso tomamos contacto con Vanessa Robles que está en el EQ911 en San Borondón. Vanessa, buenos días, cuéntanos. ¿Cómo estás Liz? Amigos televidentes, son las 7 de la mañana con 35 minutos y acá estamos en este segundo día consecutivo monitoreando las principales carreteras e ingresos y salidas de la provincia. Y si bien es cierto, ayer en la tarde se registró una eventualidad en Naranjal específicamente y en Santa Elena hoy están ya solucionadas y las vías están expeditas al tránsito, despejadas en su totalidad. Así se definen a esta hora las vías en la provincia, sobre todo en la del Guayas y Santa Elena que es donde tiene cobertura las cámaras del EQ911. Y para que usted lo pueda visualizar en tiempo real quisiéramos mostrarle brevemente cómo ahora mismo es el movimiento. Si en ese primer plan ustedes pueden visualizar este es el sector de Virgen de Fátima, el kilómetro 26. Por esta carretera usted puede dirigirse hacia El Triunfo, puede ir hacia Naranjal y ahora mismo está fluyendo el tránsito con normalidad, con habitualidad. Si nos vamos un poquito hacia la parte inferior vamos a visualizar el ingreso a Durán. Ese es el espacio donde está también un piquete policial, agentes de la CTE resguardando el control para el ingreso y la salida del Cantón, que también colinda con Guayaquil y con San Borondón. Recordemos que hay 20 puntos conflictivos determinados por el EQ911 donde hay personal de la Fuerza Pública para prevenir alguna eventualidad. Si vamos un poco más hacia la izquierda tenemos la terminal de Santa Elena. Ahora mismo las vías están despejadas, todo transcurre con normalidad. Los buses que entran y salen de la provincia de Santa Elena circulan como su día a día así lo demanda. Y en la parte superior, ya para finalizar, el ingreso a Guayaquil. Este es en el sector del puente de la unidad nacional justo para ingresar hacia la ciudad. También usted ve que los buses que provienen de otras provincias están entrando a las terminales terrestres sin ninguna dificultad. Ahora, hablando propiamente del tema en torno a estas movilizaciones, si bien es cierto, no hay dificultad en la parte del traslado, las clases se han desarrollado de manera cotidiana, no se han suspendido los trabajos. Ayer, por ejemplo, la Universidad de Guayaquil fue la única que se cogió a las clases en línea por precaución. En la terminal terrestre, sí, 13 cooperativas, pero que venían e iban a la Sierra Centro sí tuvieron dificultades para operar. Pero en el resto, pues, las carreteras y las vías, las conexiones principales entre los diferentes GATS en las provincias de la costa están habilitadas. Es decir, no se han registrado mayores repercusiones, sí pequeñas eventualidades que han sido solucionadas luego de un momento y las vías ahora mismo están expeditas al tránsito. Esa es la información que les podemos detallar en tiempo real. A esta hora, desde el EQ911, amigos televidentes. 7.39 de la mañana, como ya lo habíamos anunciado, nos acompaña Iván Correa, secretario general de la Administración Pública y Gabinete. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. La tarde de ayer, las movilizaciones tomaron otro rumbo, hubo un incremento de los actos violentos, así lo dieron a conocer las autoridades de gobierno y esta madrugada, pues, ya se produce la primera detención, que es la del presidente de la Conalle, Leonidas Isa. Con eso de ahí, parecería, se quiebra toda posibilidad de diálogo, de buscar acuerdos en medio de esta jornada de protesta. Sí, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que nos pueden ver y escuchar a través de Teleamazonas. Se lo he dicho claramente, el gobierno siempre tiene y ha abierto las puertas al diálogo para todos los ecuatorianos y seguir en esa línea. Pero hay que dejar claro, todos aquellos ecuatorianos que no quieran acatar la ley, que quieran acosar el caos, que quieran generar problemas a todo el resto de ecuatorianos, que quieren trabajar, que quieren movilizarse, que quieren ir a sus escuelas y colegios, el gobierno va a actuar con la ley en la mano. Ahora, pero cuando uno escucha que él desde la Conay ahora, esta madrugada, a raíz de esa detención, dicen vamos a radicalizar las protestas, es inevitable no pensar en el 2019 y en lo que sucedió en el país. El gobierno nacional jamás debe actuar y no actúa bajo cálculos políticos. El gobierno nacional actúa con la ley en la mano y tiene como principal objetivo hacer respetar la ley. Ahora, pero desde el gobierno también se ha dicho que efectivamente detrás de estas protestas pudieran haber un tinte político. Ayer el ministro del Interior decía que habían 41 investigaciones abiertas porque había que determinar quién financiaba ese paro nacional. Ver quién está detrás de eso. ¿Cómo avanzan esas investigaciones con esos 41 procesos abiertos? Bueno, eso está en manos de la Fiscalía Liz. Sería bueno que la señora Fiscal Nacional comente a los ecuatorianos cómo van todos esos procesos que hoy rezan y se encuentran en la Fiscalía. ¿Pero pudiera guardar relación con aquellos que se beneficiaron en su momento con las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional? ¿Pudiera haber algún vínculo en ese sentido? Igual, Liz, eso corresponde a la Asamblea Nacional. Lo que corresponde al Ejecutivo es el clamor de los ecuatorianos que nos dicen no debemos parar, debemos seguir adelante, debemos trabajar, debemos lograr oportunidades, deberemos generar oportunidades. Esa es la tarea del gobierno. Pero ¿y estas protestas pudieran demarcarse dentro de ese plan desestabilizador del que ha venido hablando el presidente Guillermo Lazo en contra de su gobierno? Bueno, el presidente ha sido muy claro y frente a esos hechos ha actuado como lo ha hecho en la madrugada del día de hoy. En la actualidad hay cinco detenidos entre actores intelectuales y materiales. Él en algún momento habló de un triunvirato en el que se incluía al señor Leonidas Giza hoy detenido. Así es, el presidente habló de eso y el señor Leonidas Giza frente a los hechos realizados el día de ayer hoy se encuentra detenido. Ahora, para esta decisión del presidente de decir nadie está por encima de la ley del gobierno nacional, más bien no marca, quizás o abre la puerta a una oposición férrea por parte de estas organizaciones indígenas que hoy basan su protesta en un pliego de diez peticiones de las cuales el gobierno ha sostenido que ya algunas han sido evacuadas, pero que ellos se mantienen firmes en que no ha habido una solución a esos pedidos. Dice, el gobierno del encuentro está dispuesto al diálogo con todos aquellos que quieran sentarse a conversar y a tratar los puntos importantes que le interesan al país. Pero aquellos que lo que buscan es el caos y la anarquía, el encuentro es con la ley. Ahora, y a raíz de esto, pues, como decía, se ha puesto sobre la mesa el analizar si es que esto de aquí se hubiera evitado o más bien cómo ha contribuido el hecho de que la Asamblea otorgó esas amnistías. Y ahí aprovecho para preguntarle también cómo está esta relación ejecutivo-legislativo. ¿Siguen ustedes sin reconocer plenamente a Virgilio Saquizela como presidente de la Asamblea Nacional? Lo que reconocemos es la labor que tiene la Asamblea Nacional en pos de beneficiar a todos los ecuatorianos a través del trato de las leyes y de la fiscalización. El ministro de Gobierno tiene los brazos abiertos. Nuestro bloque con todos los del BAN han estado en todas las sesiones en las que se aprobaron la ley del uso progresivo de las fuerzas porque eso es lo que interesa a los ecuatorianos. El gobierno no está en cálculos políticos. Está para trabajar en pos de los más altos intereses de todos los ecuatorianos. Y esperamos también que todas las funciones del Estado lo hagan igual. Pero en su momento decían que estaban a la espera también de ver cómo respondía la justicia a ese proceso que inició también Guadalupe Llori para ver si es que efectivamente esto se dio en un marco legal la destitución de ella me refiero y ahora desde el Partido Social Cristiano denuncian injerencia del gobierno que hay consejeros que van a presionar a los jueces de la corte de Pichincha para buscar que sea restituida Guadalupe Llori. Dice, el gobierno es muy respetuoso de todas las instituciones del Ecuador. Respeta a la Asamblea Nacional y respeta a la justicia. Hoy ambas instituciones tienen diferencias entre ellas deberán resolverlas. La justicia deberá definir lo que deberá definir frente a lo actuado por la Asamblea en contra del expresidente Llori y estamos esperando las definiciones de la justicia frente a ese hecho. ¿Y en qué se fundamentarían entonces esas declaraciones que dio el asambleísta Torres haciendo esta poniendo sobre alerta decía él a que se pudieran aprovechar estas jornadas de protestas para lograr lo que busca el gobierno y es restituir a Guadalupe Llori y ha señalado que hay consejeros del gobierno que están tras de eso? Y frente a las declaraciones el asambleísta Torres es el asambleísta Torres quien debería dar respuesta. Ahora ¿y cómo ven ustedes también que se está configurando la Asamblea Nacional? Se lo pregunto porque ya fue instituida Guadalupe Llori todavía no se ocupa esa primera vicepresidencia una vez que Virgilio Sequicela pasó al otro cargo se crea una comisión pluripartidista para analizar la actuación de la segunda vicepresidenta de la Asamblea toma un nuevo giro legislativo y cómo eso marca una relación con el Ejecutivo también? Lo que aspiramos este gobierno básicamente es que la institución de la Asamblea Nacional enmarque sus decisiones dentro de la ley y que cumpla con los procedimientos aprobados dentro de la Asamblea para el nombramiento de sus autoridades. La ciudadanía está atenta también también el gobierno nacional pero tenemos claro que nuestro objetivo y esperamos que el de ellos también sea trabajar en pos de las soluciones que tanto necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Será factible lograr esos acuerdos que se dé ese diálogo del que el presidente hablaba el 24 de mayo con una asamblea como va tomando conformándose con una nueva mayoría que estaría basada en las bancadas social cristiana y la de una donde los aliados del gobierno más bien van quedando reducidos a una minoría? Sí, el gobierno nacional y el presidente Lazo en su discurso el 24 de mayo extendió nuevamente la mano a la Asamblea Nacional. Estamos seguros y esperamos que ellos actúen de la misma manera. Deben estar los ecuatorianos en el centro. A ellos nos debemos. Ellos fueron quienes eligieron tanto los miembros de la Asamblea como el presidente de la República. Esperemos que todos actuemos en beneficio de todos los ecuatorianos. Y ese 24 de mayo el presidente también hizo otros anuncios en temas sociales como por ejemplo que ya en pocos días se implementaría esta externalización de las farmacias. Han pasado ya 21 días, 3 semanas. ¿Cuánto más falta? ¿Cuándo ya se podría concretar este proyecto? Gracias Liz por hacerme esa pregunta. Es importante comentarle a los ecuatorianos que este día jueves el presidente realizará el anuncio de la externalización de medicinas a través de farmacias. El anuncio del día en que ya comienza a ejecutarse porque ya pruebas se han hecho. Correctamente Liz este día jueves el presidente hará el anuncio de la ejecución del proceso de externalización de medicinas a través de las farmacias privadas. Este día jueves. Y arrancará por Guayaquil, Quito, Puerto Viejo como estaba previsto y Cuenca si es que no me falla la memoria por esas cuatro ciudades en el país. Arrancarán a través de cinco o seis hospitales inicialmente y en un proceso de 90 días se continuará. La idea es que todo el sistema de salud lo que tenga que ver con consulta externa se utiliza el medio de externalización de medicamentos a través de las farmacias privadas. El día jueves el presidente de la República hará el anuncio. Esperaremos entonces al día jueves a ver ya cuál será la fecha de inicio y en otro tema que también preocupa es evidentemente la seguridad. Ante eso durante la participación del gobierno de la Cumbre de las Américas anunció este plan Ecuador y el canciller decía que esto responde más bien a un pedido de colaboración que va a base ese pedido en recursos porque hay una pelea desigual contra el crimen organizado y el presidente Lazo tuvo una reunión con el homólogo de Estados Unidos Joe Biden. ¿Qué se espera después de esa reunión? ¿En cuántos días quizás se pudiera concretar? ¿Cuál es el seguimiento que se va a dar a ese pedido? La Cumbre de las Américas y la participación del presidente Lazo entre ellas es fundamental para cumplir ciertos objetivos que tiene el Ecuador uno de ellos es la seguridad en los próximos días seguramente ustedes conocerán a través del señor canciller de la República hechos muy importantes en temas relacionados a la ayuda de los Estados Unidos a trabajar en pos de la seguridad tenemos claros todos los ecuatorianos que el problema del narcotráfico es un problema transnacional y todos aquellos somos víctimas de eso debemos trabajar unidos en contra de este enemigo Ecuador lo está haciendo y el presidente Lazo ha sido contundente con el presidente Biden es fundamental que los Estados Unidos también preste todo su contingente para luchar junto al Ecuador contra el narcotráfico y veo que hay un optimismo de que esa respuesta sea positiva de que se puedan obtener esos recursos por parte de esa cooperación internacional pero si no ¿cuál es también el plan B si es que no llega en la medida que el gobierno espera esa contribución? El gobierno nacional tiene un plan muy claro de seguridad en el Ecuador y lo está desarrollando en dos ejes fundamentales primero luchar contra quienes ejecutan los delitos y segundo luchar contra quienes administran y financian los delitos no puedo dar más detalles de los planes tácticos específicos pero tenga la ciudadanía muy claro este gobierno nacional va a luchar contra todos aquellos que infligan la ley contra todos ellos que usen el narcotráfico como forma de vida para dañar a todos los ecuatorianos ese plan pudiera tener un eslabón que llega a quedar el flojo y que puede ser ese talón de Aquiles y es la función judicial muy señalada muy cuestionada jueces que detienen a un sinnúmero de ciudadanos que portan armas y que resulta que después no tienen ningún argumento para mantenerlos detenidos o iniciar un proceso de sanción sino que están en las calles y después horas después resulta que cometen actos de sicariato y todo eso en medio también de un problema una discusión que se encuentran entrampadas la presidencia de la corte con el consejo nacional de la judicatura eso llega a afectar sin duda alguna a ese plan que tiene el gobierno nacional y sin duda alguna todas las funciones del estado debemos trabajar unidas para lograr derrotar el narcotráfico y la justicia es fundamental y todos nosotros y la prensa en especial debe poner sus reflectores en malas actuaciones de jueces que siguen permitiendo que delincuentes capturados por la policía nacional vuelvan a salirlas a las calles a delinquir es fundamental que la justicia trabaje sin descanso y enmarcada dentro de la ley y cooperar para que los delincuentes y los narcotraficantes se van a estar donde deben estar en la cárcel desde el gobierno dice no podemos interferir en otra función del estado evidentemente la prensa muestra esos casos pero no se nota un cambio bueno hay que insistir Liz esto no se trata de un día hay que seguir todos los días el trabajo es diario y el gobierno lo hace y esperamos que todas las instituciones se sumen a ello no quiero concluir esa entrevista sin dejar de preguntarle también por otros temas pendientes que fueron ofrecimientos de campaña que siguen siendo una deuda también y tienen que ver por ejemplo con la reforma laboral para cuando el gobierno ya prevé remitirla a la asamblea y ya darle forma a ese tema mire que importante su pregunta que en los 10 puntos que define la Conalle uno es el tema laboral es bueno que lo quieran tratar porque es importante no poder seguir con un código que lo único que no ha generado es empleo para todos los ecuatorianos el gobierno está discutiendo con todos los gremios con todas las instituciones laborales la nueva ley laboral es importante ir unidos en esto el país y los ecuatorianos esperan acciones la ley laboral que hoy existe el código laboral actual no está generando los empleos que requiere el ecuador pero no hay una fecha entonces quizás ya proyectada por el gobierno para que ese documento llegue a la asamblea porque se viene socializando desde el año pasado es correcto Liz no hay una fecha específica pero lo que está claro que el gobierno está en mesas de diálogo con todos los actores laborales para ir con una propuesta en conjunto queremos lograrla el ecuador espera mucho de todos quiero agradecerle que nos haya acompañado de esta mañana en nuestro segmento de entrevista gracias por estar con nosotros Liz muchas gracias por la oportunidad un saludo a todos los ecuatorianos no debemos parar vamos a trabajar y vamos a seguir adelante que tenga un buen día Iván Correa secretario general de administración pública y gabinete bocita y todo athe c me Gracias.